Gracias. 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 Con un detalle tan impresionante, yo creo que es una persona que de alguna manera está conectado al universo miceliar de forma total y absolutamente natural. Así que le doy la bienvenida, nada más y nada menos, sin más preámbulos, que al señor Gustavo Encina. ¿Cómo le va, gente, comunidad? ¿Cómo andan? Gracias, Juan, por tus palabras. Sí, yo creo que como Obelix se cayó adentro del tanque y se conectó de por vida, yo creo que, bueno, de alguna manera cuando comencé con esto del arte, me conecté con algo que recién me empecé a dar cuenta que era cuando lo descubrí a Juan en YouTube. Y era escuchar a alguien que era inalcanzable por la sabiduría y los conocimientos que tenía. Y nada, la verdad que me siento primero de los miselios, por decir de alguna manera, los caminos que me ha llevado leer, investigar y cómo eso de alguna manera ha influenciado hoy mi trabajo artístico. Yo me dedico al arte, a la reconstrucción, de alguna manera, del pasado, no solamente en dibujos, en pintura, en escultura. Así que nada, Juan es una especie de culpable, podemos decir, de los últimos años de mis últimas series. Así que nada, muy contento de formar parte de sentirme un discípulo o un continuador de ideas a nivel pinturas. Así que nada, si en algún momento molesto o algo, ¿cuál es el culpable de todo esto? Por favor, un inspirador. Buenas noches, qué lindo escucharte ahora en persona, a la distancia. Gracias, chicos. Pero bueno, después de también tantos programas ahí que estuviste escuchando y participando, y bueno, igual Juan también nos estuvo contando un poquito de tu trabajo. Y hasta bueno, leímos en un momento uno de los programas, abrimos con unas palabras tuyas, que me gustaría ahora en unos segunditos ya pronunciarlas nuevamente. Estas son especiales para este programa. Pero bueno, quiero aprovechar y saludar también a Mauro, a Maurito ahí, a Dionisio, que está saludando en los comentarios, a Vero también. Así que, bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Max, querido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Juancito. Muy bien, muy bien. Qué lindo escucharte, Muchir. Te extraño. Igualmente, sí, hace como una semana que no nos vemos ya. Por eso, por eso los extraño. Bueno, también lo mismo, aprovechar para darle la bienvenida a Gustavo, que siempre es un lujo también ahí en los comentarios, con aportes más que interesantes. Así que está muy bueno que esté acá presente. También saluditos ahí al Peto, querido. Vamos. Peto. Un beso. Peto Labrit, otro músico, otro artista maravilloso del norte cordobés, señores, señores. Qué bien, qué lindo. Sí, señor. Y... Haciendo... Y se sabe algo de Maudal, disculpen por leer la... No, bueno. Él estaba saliendo del Micelio en este momento. Ah, estaba, claro. El Micelio, sí. Estaba tratando de... Bueno. Vos viste cómo es su inversión. No, él está en el terreno, ahí en el intermedio, en la Interzona, sería el territorio. En la Interzona, en la Interzona. Es un lugar, bueno. Realmente, o sea... Quién pudiera, ¿no? También estar y salir de la Interzona como lo hace nada más que el señor Mau Maudal Carabajal. Increíble, la verdad. No, sé que estuvo, bueno, trabajando... Duro. ...el fin de semana, así con pinturas, con un mural y estuvieron trabajando ahí. ¡Otro artista más! ¿Cómo estamos con los artistas? Sí, sí, con pigmentos naturales, bueno, con todo el trabajo que viene realizando ahí nuestro querido... Impresionante. Con el trabajo de Land Art que está haciendo, Arte de la Tierra, que ya viene experimentando con eso desde hace ya bastante tiempo. Un día tenemos que hacer un programa especial. Sí. El año que viene, prometo, vamos a hacer un programa especial con Land Art para que se esplaye nuestro querido Mau Maudal. Sí. Y de paso que nos compre una de sus piezas icónicas de... Oh, oh. Todo en vivo, todo en vivo. En vivo ahí desde Chapalmala. Desde Chapalmala, transmitimos ahí en la arena, en las piedras. Está buenísimo. Igualmente. Y también voy a anticipar que cuando Maudal decida hacer este mini-show en vivo, exclusivo para Territorio Liminal, quiero que definitivamente el beatbox sea nada más y nada menos que el señor León Oris. ¡Qué gran sesión será esa! ¡Qué buena sesión! No, agarrate, agarrate con el señor León Oris haciendo beatbox. Señoras y señores, agárrense, eh. Sí, tendríamos gran sesión, sí. Así que te digo que sería como una jam sesión de, 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 algo inaudito. Las sesiones liminales. Totalmente. Saludos a Máximo, ¿cómo estás, compañero? Y a Elvira, le mandamos un beso a Elvira también. A Máximo, a Elvira, a Per, al cerro, a los cerros y las cerras. Ah, bueno. También. Pero a Elvira le estamos mandando un beso a él. Y también ahí a Silvi, que se acaba de conectar, Silvina y Santiago, le mandamos saludos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Max, a ver, mandale la intro. A ver cómo, por dónde. Bueno, como saben, hoy elegimos, en realidad lo eligieron los Liminariers, el programa anterior, que hablemos, bueno, de la temática de Mundo Fungi, o Mundo Fungi, que resultó la elegida. Así que, bueno, vamos a adentrarnos en ese mundo y voy a leer unas palabras también ofrecidas por Gustavo. Así que, gracias, Gustavo. Vamos. Había una vez, hace 4.500 millones de años, un planeta llamado Tierra. Luego, de un comienzo ardiente, su superficie finalmente se enfrió hasta convertirse en una roca fría y estéril. Un día, no muy distinto a otro, algo ocurrió. Una diminuta espora venía a quién sabe de qué lugar del cosmos decidió posarse en su superficie. En su interior, dormía una entidad extraordinaria que al despertar extendió sus millones de brazos por todo el mundo. La vida floreció. Desde entonces, cada organismo que ha caminado, nadado o volado en esta tierra se ha vinculado con ella. Muchos la han llamado diosa, aquella que conecta a todos con todo. A los humanos, nos dio ese empujoncito que necesitamos. Dejamos los árboles, contemplamos el mundo y nos maravillamos de él. Somos una extensión compleja y evolucionada de una entidad muy antigua que experimenta el universo a través de sus creaciones. Bienvenidos, una vez más, a Territorio Liminal. ¡Qué introducción! ¡Qué inspiración! ¡Qué inspiración! ¡Qué inspiración! Muy linda, muy linda, muy lindo prólogo para arrancar con un tema, bueno, que muchos posiblemente lo saben, otros posiblemente no, que es parte del trabajo, no solo de investigación, de tantos años, en función a lo que es la utilización de lo que llamamos como psicotrópicos sacramentales sudamericanos, fundamentalmente la mayoría de ellos de origen vegetal, pero también tenemos nada más y nada menos que un grupo de estas sacralidades que están representadas, nada más y nada menos, que en el mundo funghi. A ver, cuando decimos que están representadas como sacralidades en el mundo funghi, fundamentalmente estamos hablando de Mesoamérica, estamos hablando de unos 5.000 años atrás, 4.500 años atrás, posiblemente que arranca con la civilización Olmeca. Ahora, sí, recordemos también que la civilización Olmeca sigue siendo todavía un tema en el tapete, porque lo que encontramos nosotros en la civilización Olmeca fundamentalmente ya es un periodo, un horizonte civilizatorio totalmente acabado, lo cual indica que seguramente vamos a seguir teniendo sorpresas con cosas anteriores al mundo Olmeca. ¿Pionero, Juan, decís en relacionarse en América? Sí, estamos con la seguridad de que es nada más y nada menos que la cultura Olmeca la que empieza con el uso, seguramente es fundamental, de un grupo particular de hongos que se van a encontrar fundamentalmente en lo que es el territorio del México actual. Posiblemente sea uno de los lugares del mundo donde se encuentra la concentración de hongos silocivos, vamos a llamarlos así ahora, vamos a llamarles setas o hongos silocives o silocivos, donde se encuentran la mayor cantidad de especies juntas en un área y un territorio determinado del mundo. Luego vamos a tener ya con más precisión lo que es el uso de estas sacralidades en el mundo teotihuacano, va a proseguir esto a través de lo que va a ser lo que se conoce como el mundo tolteca, va a seguir con el mundo maya, posiblemente durante el mundo maya adquiere su parte de más esplendor, y de donde vamos a tener la mayor cantidad de datos, ya de forma más histórica, más concisa, a través tanto de los relatos escritos, de ciertos códices, sobre todo en las obras de un poeta, hoy estamos con la poesía parece, porque bueno, porque de repente estas entidades sacramentales tienen mucho que ver con la poesía, y justamente por esto había un poeta, un poeta azteca, que espero poder decir bien el nombre, que es Nesahualcoyotl, donde él hablaba específicamente, en estos escritos, de algo que se conocía en aquella época como las guerras floridas. ¿Y qué sería esto de las guerras floridas? Que hacía referencia básicamente a algo muy importante que eran los cantos y las flores. Entonces bueno, primero se pensó como una de las fibrilidades, una de las sacralidades del mundo azteca, era nada más y nada menos que el dios Sauchipili, estaba rodeado de todo tipo de vegetales, en sus representaciones, estaba rodeado siempre en una determinada cantidad de vegetales centrógenos, pero también estaban representados nada más y nada menos que estas entidades sacramentales que pertenecen a otro reino maravilloso, que es nada más y nada menos que este reino fuchi. ¿Por qué Nesahualcoyote le hablaba de las guerras floridas? Porque evidentemente cuando se hacían, en los grandes encuentros para discutir temas de Estado, de estas ciudades, estados aztecas, se consumían estos hongos, estas setas, inclusive con cacao, y lo que daba una elocuencia particular a los oradores, que les permitía poder expresarse con mucha facilidad, con mucha elocuencia, pero también al mismo tiempo con mucha poesía, a través de los cantos, la poesía, y resulta que este símbolo de las flores era nada más y nada menos que el regalo de Tlaloc, el famoso dios de la yuca. ¿Por qué era el regalo de Tlaloc? Porque estas eran las flores que nacían de la misma tierra, de la misma tonazzi, y esas flores que nacían específicamente de esta tonazzi, de esta madre tierra maravillosa, eran nada más y nada menos que las setas, y estas setas, estos hongos, algunos de ellos, eran algunas de estas especies de hongos inclusivos de las que estamos contando. A mí me gusta arrancar siempre, cuando hablamos de estos temas, me gusta siempre arrancar con la historia mesoamericana, sudamericana, pero a medida que vamos avanzando, en las noches seguramente vamos a ir viendo que esta historia se remonta muchísimo tiempo atrás, posiblemente, a las sabanas de África, en el Valle del Rift, muy posiblemente, y en algunos otros lugares más, donde, por ahí algunos lo saben, otros no, es lo que se conoce básicamente como cuna de la humanidad, donde las primeras especies de protomínidos, protomínidos aparecieron, y de dónde van a surgir, de alguna u otra manera, las primeras ramas, si nada más y nada menos, que esta especie tan increíblemente compleja, que es nada más y nada menos, que luego, que va a terminar siendo, en ese enorme árbol, porque es un árbol evolutivo, estamos hablando de una línea evolutiva, sino de un árbol evolutivo, con muchas ramas, con muchas hojas, que es nada más y nada menos, que el árbol evolutivo del género, del cual nosotros, somos, el Homo Sapiens Sapiens, pero eso como para dar una introducción, no sé qué les pareció ahí, qué les gustó, qué les sugirió esta parte, bueno, ¿qué piensan los Liminariers? No, a mí me parece muy bueno, por empezar a esto, a volver a preguntarme un poco, a ir muy atrás en los años, y muchísimo más todavía, incluso de los primeros homínidos, pero ahí podemos, por qué no, ir como en paralelo, a esos momentos, en que los homínidos, empiezan a relacionarse con el mundo, y con este mundo en particular, pero, no, tengo ahí varias cosas, no sé si los chicos quieren. No, me parece que, que está bueno, porque, bueno, obviamente, es un tema muy candente, últimamente, y por lo que vemos en general, en muchas presentaciones, como que, se ubica, el origen, siempre desde nuestra cultura, entre comillas occidental, bueno, ¿cuándo es que, entonces todo se remonta al doctor Watson, es como que ahí empezamos a conocer sobre el mundo en particular de estos silocibes, digo, más allá del mundo, del reino funghi en general, pero específicamente de los silocibes, a través de la historia de Watson con María Sabina. me parece que está bueno lo que está trayendo Juan, ¿no? Que nos remonta mucho más atrás, tanto en nuestra historia americana, también como mucho más atrás en nuestra historia como especie, en relación particular con estos seres. Espectacular, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Claro, ahí hay un tema importantísimo. Claro, a veces tenemos que empezar esto que dice, que dice tan claramente Mauro, en nuestra historia occidental, el señor Robert Gordon Watson, como descubridor de los homos y los silocibes, va a ser el doctor Albert Hoffman, el descubridor de él, lo conocemos como la dietilamida del ácido disérgico, popularmente conocido como PEPA o LSD, va a ser el que va a sintetizar el principio activo, al cual se le va a dar el nombre, precisamente de silo, por los efectos psíquicos que generaba, Sivina. Muy interesante, porque estaban trabajando ya sobre varias de estas sustancias, después vamos a contar un poquito mejor la historia de Robert Gordon Watson, qué pasó con Albert Hoffman, por qué estaban tan interesados en esto, pero voy a hacer un paréntesis, hoy voy a hacer como Robert Attenborough cuando hacía los programas sobre naturaleza. Ahora vamos a sentar, vamos a dejar por un instante, por un instante nada más, vamos a dejar este pantallazo en las sabanas africanas, y vamos a remontarnos por un instante, con nuestra imaginación, si es que podemos hacerlo, muchísimo más atrás. Podríamos primero hacer una parada ya por los 460 mil millones de años, y podríamos hacer una parada mucho más antigua todavía. Lo cierto es que en el origen propio de lo que conocemos como la vida, como bien lo decía Gustavo en ese prólogo al principio, de lo que conocemos como lo vamos a conocer de una vez que llegamos nosotros al planeta Tierra, el origen de la vida, bueno, tenemos hasta ahora las famosas teorías, algunas, bueno, que esto salió del caldo primordial, y que ahí aparecieron las primeras células vivas que fueron complejizándose, hasta dar básicamente unos reinos que los vamos a conocer primero, que eran más que nada las cianobacterias y las algas verdes azuladas. Hay algunos que incluyen al día de la fecha a las arqueas y las moneras, pero bueno, todavía algunas de estas cosas siguen en discusión porque estamos hablando de épocas muy primordiales. Pero hasta no hace mucho tiempo atrás, yo les diría que no más del 2018, un grupo de biólogos canadienses descubre, casi por casualidad, el resto fósil de lo que con todo derecho puede pensarse como el primer hongo. Cuando digo hongo no estoy hablando de setas, recuerden que hongo es una parte de las setas, ahora lo voy a contar. Pero básicamente eso, ese descubrimiento que hacen. ¿Podríamos repetir eso, Juan? Disculpame, lo del primer descubrimiento. Sí, básicamente es un equipo de biólogos canadienses, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero van a descubrir, sí, en el Ártico canadiense, un fósil de un hongo de 10.000 millones de años. O sea, que estamos hablando que los primeros, los primeros que conocemos como hongo, básicamente, van a estar muy cercanos al principio del origen de la vida, sobre todo en los mares. Claro. Ahora, miren que historia tan linda y maravillosa, ¿sí? Ahí empieza una historia de amor que me gusta contar, una historia de Munay, una historia de Liancai, una historia de Shachai y una historia de Aini, ¿sí? Que al cual en serio son las cuatro leyes tradicionales del mundo andino, el amor responsable, el trabajo sobre eso que amo, la sabiduría que adquiero, que adquiero al trabajar, al poner el cuerpo en esto que amo, y la parte más importante, en la reciprocidad, el poder compartir. ¿Por qué? Porque este hongo se va a enamorar de un alga, de un alga verde azulada. Y gracias a ese amor de esa alga verde azulada, se lo cuento poéticamente, ¿no? De esa asociación se va a producir una simbiosis, ¿sí? Donde va a haber un micobionte, ¿sí? Y un holobionte. Y esto va a dar origen nada más y nada menos que algo nuevo, completamente nuevo. ¿sí? Que es nada más y nada menos que el origen de lo que hoy conocemos como líquenes. Pero miren qué interesante, estos líquenes van a ganar la tierra, van a ganar las piedras, van a alimentarse de las piedras, generando los primeros sustratos, no había tierra, no había piedra, ¿sí? Pero estos líquenes invaden completamente todo lo que estaba por fuera del mundo más marino y empiezan, tras millones de años, empiezan a generar el sustrato, ¿sí? el sustrato para que otras cosas empiecen a evolucionar. Entre ellas los primeros elementos que van a evolucionar, entonces, ya les dije, teníamos las algas, las oladas, ¿sí? Teníamos las cianobacterias, teníamos las arqueas, teníamos ahora me olvido el nombre de las otras, las moneras, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que vamos a tener ahora, como si fuera poco, es que van a aparecer los primeros musgos y esos musgos van a generar sustrato, ¿sí? De ese sustrato del cual va a empezar esos primeros musgos de estos líquenes va a empezar un reino que es el reino vegetal, o lo que conocemos actualmente como el reino de las plantas, el reino vegetal, ¿sí? De esas primeras esas primeras bacterias y esas algas que van a adquirir un núcleo que va a reproducirse, van a empezar las primeras formas animales en el mar, lo cual va a dar origen al reino animalia, ¿sí? Pero miren qué cosa maravillosa, 465 millones de años después va a aparecer con todo su esplendor, ¿sí? Algo completamente nuevo. Si bien en este reino de los hongos ya existía en combinación en una simbiosis de colaborativa con las algas y que generaron el sustrato para todo lo que vino después, lo que vamos a encontrar es el primer sustrato para el nacimiento de las primeras setas, los hongos tal cual los conocemos más o menos en la actualidad. estos primeros hongos que van a aparecer más o menos por la época del carbonífero van a ser nada más y nada menos que una especie que hoy es conocida como prototaxites. Los prototaxites fue el primer, escuchen esto porque a mí siempre me genera mucha emoción cuando lo cuento, fue el primer paisaje que existió sobre la superficie de nuestra madre tierra. Un bosque inmenso y gigantesco de setas, hongos, de cuerpos cultíferos de los hongos, ¿sí? Sí. De 3 a 8 metros de altura. Fantástico. Imagínate un poco eso, pero al mismo tiempo, ¿sí? Me encanta contar esto como si estuviéramos en un fogón charlando, ¿sí? Por debajo de ese sustrato realmente aconteció la maravilla. Porque lo que estaba por fuera de la superficie solo eran los esporangios, los cuerpos fructíferos que iban a producir las esporas para reproducirse del verdadero hongo. Y el hongo era, este me gusta hacerlo así, casi como si fueron a una frase de un libro sagrado, ¿no? Y el hongo, sí, fue miselio. ¿Por qué? Porque básicamente el verdadero hongo está por debajo del sustrato. Es esta red enorme de estos que parecen como unos pelitos, unas hebras blanquecinas, que tienen parecidos a muchas cosas. Se parecen, por ejemplo, a nuestro sistema nervioso central, se parecen también a cómo se manifiesta la electricidad en la atmósfera, se parecen también a cierta estructura fractálica que existe en las rapas de los árboles cuando nos tienen hojas, se parecen también increíblemente a cuando hacemos un esquema de nuestras redes, las redes de internet, tiene también esa misma constitución micelar y fue algo muy maravilloso cuando no hace tantos años atrás, creo que habrán sido cinco o seis años atrás, por ahí me equivoco, puede que haya sido más, menos no creo que haya sido, aparecen por primera vez las imágenes de la Deep Cosmic Web, de lo que se llamó la Gran Web, la Profunda Web Cósmica, donde la distribución de la materia en gas y la materia negra en el universo vuelve a aparecer y a representarse con esta estructura miselial. Qué cosa interesante, que antes que naciera la primera flor estuvo el hongo, antes que naciera la primera palmera estuvo el hongo, antes del primer helecho estuvo el hongo, antes el primer insecto estuvo el hongo, entonces quiero que entendamos entonces que en esta historia, que después vamos a continuar en la sabana africana, empieza nada más y nada menos que la diversificación y el nacimiento de la diversificación de la vida en nuestro planeta, que va a quedar más o menos de la siguiente manera, este reino de protistas monedas arqueas, el reino vegetalia, el reino animalia y miren qué maravilloso, en el medio de ambos reinos acontece una maravilla, acontece algo completamente inesperado, un reino que tiene características tanto vegetales como animales, tal es así que hoy en biología botánica podemos hablar de micofauna y estamos hablando correctamente, ¿por qué? porque los hongos son más parecidos a los animales ¿por qué? primero porque son heterótrofos, ¿qué significa? que no producen su propio alimento, se alimentan de cosas externas, la otra similitud es que respiran oxígeno igual que nosotros, sin embargo, su tropismo, su forma, su forma de crecimiento y moverse es más semejante al de las plantas, sobre todo a las raíces de las plantas con las cuales después vamos a charlar también van a terminar asociándose de una manera maravillosa, así que cuando hablamos del origen de la vida tenemos que empezar a pensar que los hongos estuvieron ahí prácticamente desde el comienzo, claro, exacto, wow, me gusta contar estas historias, yo les llamo que son las historias del microverso, microverso es una palabra que acuña el micólogo Paul Stamets, de la cual yo me enamoré, hoy yo hablo de alguna palabra nueva también, siempre me gusta agregar alguna cosita que hoy es la micósfera, así como Atelier de Chardín nos hablaba muchas veces de esa atmósfera, esa parte compuesta por el pensamiento de los seres humanos y otros seres, a mí me gusta hablar de esta parte que está relacionada profundamente con una red una red dice leal que como bien decía Gustavo Encina y lo vamos a ver seguramente hasta el final de la charla todo lo une. Así que en principio me gusta contar estas historias que le va a gustar a Máximo cuando le diga esto que es Máximo Barreiro que son las historias de antes de antes de antes pero me parece que bueno que tienen esa maravilla para ponernos el tema quiénes son los ojos qué son los ojos son plantas no son animales no de dónde vinieron los ojos bueno capaz que antes del final tiramos alguna idea cómo se relacionan con nosotros los ojos qué tenemos que ver nosotros por los ojos bueno me parece que esas son preguntas interesantes para poder develar por qué hoy como decía Moshir estamos en un momento donde sobre todo en Argentina el tema del reino Fungi es definitivamente un trend topic que no deja no deja de crecer así que bueno les pido algún comentario o algo o si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa vamos por ese lado y después continuamos con la historia obviamente sí claro aprovecho para saludar bueno ahí a Joaquín Díaz que es un seminario también de primera hora así que bienvenido también a Rubén Caro que te saluda Juancito un placer escucharte siempre así que un saludo para todos ellos un abrazo un abrazo así que bueno chicos no sé Moshir vos a ver alguna cuestión alguna pregunta alguna reflexión algo que les guste sobre esta historia tan linda no hagan descuente que estamos en el fogón estamos preparando el cafecito ahí entre las brasas solo acá solo en este fogón se escuchan esas historias de antes de antes me parece difícil no fogones en el nariz el rico que se van así un fogón unas papitas en recolgo unos chocitos en recolgo unos chapatis al rescoldo ya tenemos toda la cena prácticamente planteada mientras tanto vamos contando esta historia cuando se va sumando la gente ese papá se va sentando a la luz de la a la luz de la de la fogata si hacen con los niños y la familia a escuchar un poco estas historias que los viejos nos gusta a veces contarles contarles sobre el origen de las cosas importante no también no el tema de esto no de esto no de esto último el origen de las cosas no también es un tema que o sea venimos hablando de distintos costados siempre estamos hablando de lo mismo no para los que vienen siguiendo este territorio liminal si que a veces nos cuesta no o sea yo constantemente primero porque vivo acá vivo en argentina vivo en este año si y vemos cómo estamos en general no como como estamos parados subjetivamente o como humanidad en general no cómo nos cuesta poder entrarle un poco a estos temas no en algún punto creo que también lo se fue diciendo entre líneas en todos los episodios no pero cómo desde dónde miramos el mundo no en general arrastrando esta idea de bueno la tierra como centro del universo todavía seguimos no como a veces en discusión pero eso está como internalizado muchas veces en nuestro pensar en nuestra manera de ver las cosas no ni hablar que dentro de la tierra nosotros en tanto homo sapiens sapiens como centro de la tierra no como lo demás como un anexo o como bueno somos el pináculo de la evolución o o que somos los únicos seres pensantes o con conciencia sumale a eso que dentro de esa humanidad mi cultura es el centro de las culturas o sea es la cultura que entiende y las otras no o que son o que no son dentro de mi cultura hay una parte que es y otra que que no es no hay como esto por ejemplo que se escuchó últimamente la gente de bien no sé por poner algún nombre o sea seguimos cada vez en cápsulas más más pequeñas desde donde miramos y donde nos terminamos relacionando con todo el resto de lo existente y dentro de esa particularidad de ese grupo dentro de esa cultura estoy yo que soy el centro de esa cultura de esa humanidad de ese mundo de ese universo y dentro de ese yo lo único importante sería no sé mi intelecto mi pensamiento mi yo no sé como quiera llamarse y lo loco digamos en lo que viene contando juan no en esta historia de antes de antes de antes lo que se puede ver en el origen también es esa esa matriz si se quiere de de información por decirlo de algún modo no sé cómo se puede llegar a decir no como esta cuestión de cómo fue deviniendo y cómo en definitiva directa o indirectamente nosotros somos hijos de eso no somos fruto producto de de todo ese proceso el cual no hubiera sido como fue como es esto con el diario del lunes sin la participación de de estos seres increíbles entonces un poco esto también lo que decía juan esta cuestión del descubrimiento así cuando lo hablamos con el famoso descubrimiento de américa lo mismo con este descubrimiento de los hongos como como vamos con con los ojos tapados porque eso está ahí no lo vemos o está debajo de la tierra y muchísimo menos lo vemos y quizás existe la posibilidad y eso también tiene que ver con el emblema emblema máximo de nuestro comunitario que tiene que ver con ese recordar con ese recordar en acto es decir ese hay ni ese reencuentro con lo que somos ¿no? en algún punto no es algo del todo ajeno también eso está bueno en lo que está contando juan si bien obviamente hay como una supongo que ahí llegará más adelante pero hay como una especie de reencuentro en esa zona de sabana y demás en estos homínidos de hace muchísimo tiempo atrás eso es posible solo porque anteriormente directamente éramos parte de la misma de la misma matriz de vida de la cual ni siquiera escapan esas piedras ¿no? no es únicamente carbono puesto de alguna forma entonces qué importante digamos de nuevo estos principios a los que llegan ¿no? a nuestro mundo andino por ponerle algún nombre que son los que estaba hablando juan ¿no? y esta cuestión de la de esa reciprocidad en definitiva también ¿no? se da porque literalmente somos parte o sea es algo muy muy literal y muy concreto podemos sentirnos por fuera un montón de cosas que fueron sucediendo por los siglos nos llevaron a sentirnos por fuera pero objetivamente pertenecemos a eso somos parte de eso ¿no? tengo hasta ahí espectacular muy bueno está todo Gus ¿alguna reflexión hasta ahí? mira la verdad que yo los escuchaba y esto me me rememora muchas charlas muchas no charlas porque la verdad que esto que yo escribí hoy en la introducción no estaba ni siquiera planificado con Juan y se generan estas sincronicidades ¿no? de uno escribir algo y que después todo el relato gira alrededor Juan lo que tiene para contarnos es yo siempre digo Juan es un tirabombas porque estamos tan acostumbrados al típico relato de la evolución el dibujito del monito que se transforma en hombre al relato de que somos prácticamente los dueños de la tierra y podemos hacer con ella lo que querramos y cuando yo hace muchos años lo escuché a Juan hablar por primera vez de esto se me cayó el mouse de la mano y la mandíbula porque si uno baja a tierra la información que Juan a través de las palabras y de la sonda y de la antena que ahora está llegando a cada celular uno lo puede racionalizar nos convierte en una en una especie más nos convierte en algo mucho más humilde porque lo que Juan está por contar es que ese hongo es mucho más que no una planta ni un animal ha interactuado no solamente con nosotros sino con todos de una manera que hoy le podemos decir o sea si lo contamos en un ambiente extendido que me ha pasado la gente se te queda mirando como diciendo en qué frecuencia modulada está hablando este hombre yo creo que Juan con su relato de este bosque antiguo de este primer especimen que se empezó a relacionar porque no empezó a competir como estamos acostumbrados a hablar de evolución que es sobrevive el más apto acá lo que el hongo nos está contando si el hongo pudiera hablar a través de Juan que quién sabe que quizá lo está haciendo lo que está hablando es justamente de otra cosa no es competir sino trabajar en conjunto por eso nada le dejo a Juan la pelota está en el en el punto de la meta para que pueda seguir pero nada es más que una historia científica es una historia de fogón que revoluciona creo que los principios de lo que todos creemos que es la evolución y hasta la parte de nuestra principal espiritualidad qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo aplausos virtuales hay algo que siempre hace muchos años bueno básicamente los que me conocen como decir al principio saben que me he dedicado durante más de 40 años al trabajo con los psicotrópicos vegetales y con los fúngicos y y es un trabajo que ha llevado casi casi toda mi vida o sea es más lo que he trabajado con esto que lo que no lo hice a esta altura del partido entonces cuando empezó el tema del reino fúngico cuando empezó esta fungimanía como lo digo yo a veces si me pareció que era totalmente absolutamente necesario volver a las fuentes volver a tratar el tema con esa con ese peso con ese cariño con esa modosidad necesaria de poder ponerlo en perspectiva esto me pareció que era era total absolutamente necesario o sea esta perspectiva es necesaria esta historia que contamos es la misma historia que yo le cuento a mis padecientes cuando vienen a empezar un proceso de microdosificación ¿por qué? porque necesito que se enamoren de esta idea necesito que se enamoren de estos seres porque como como bien lo decía justamente Moshir Moshir siempre le pegan ese palo que saben que yo soy siempre siempre voy a tratar de insistir en ese giro de colonial ¿sí? de ponernos en ese lugar de salir de esa mirada hegemónica y volver a esa mirada del recuerdo de quienes fuimos ¿por qué? porque porque es profundamente necesario o sea tenemos que aprender nuevamente a decir las cosas con las palabras que debieran siempre haber sido las palabras correctas por supuesto Gordon Watson no descubre los hongos mágicos cuanto mucho redescubre algo que ni siquiera estaba olvidado él lo descubre porque le permiten descubrirlo porque se lo brinda ¿sí? lo mismo pasó con Richard Evans Schultes ¿sí? en sus primeros viajes por Sudamérica por el río Tumayo ¿sí? hasta ese hasta ese que ya lo vamos a decir llegamos lo prometo que lo cuento hasta esa misión que era nada más y nada menos que la chorrera ¡uh! 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 cuando digo la chorrera me agarra pie de pollo pero bueno de golpe volvemos al fogón y volvemos a esa sabana africana donde algunos homininos como les llaman ahora alcanzan sí un proceso evolutivo que sobre todo que va a ser el proceso que los va a llevar hacia esa rama tan particular que es la rama de la especie pero ¿qué es lo que pasa? es muy factible y esta es una idea que nos plantea alguien que cambió mi vida para siempre y alguien a quien personalmente le estoy y le voy a estar eternamente agradecido acuérdense que en mis años no había teléfono celular estaba ese teléfono gris ¿se acuerdan? me marcaba y había librerías había librerías entonces nunca voy a olvidar cuando encuentro un libro que se llama La nueva conciencia que se los recomiendo del señor Terence Maquena yo le sigo agradeciendo a Terence realmente me 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 cambió me cambió la vida para siempre todo mi pensamiento viró en direcciones completamente inimaginables para mí después de encontrar a Terence Maquena creo que en aquella época soñaba con llegar a Esalen ¿sí? en Big Sur California nada más y nada menos que para poder encontrarme con Terence Maquena ¿sí? para mí era más importante encontrarme con Terence Maquena después creo que que terminó los últimos años en Hawái ahí hay una totalmente terminó en Hawái sí sus últimos años sus últimos maravillosos continúa su instituto su totalmente y sobre todo con la obra de su hermano Dennis claro con quien estuvimos comunicado hace poquitas semanas atrás o sea bueno que bien Dennis una persona maravillosa o sea que calculo que Terence no puede haber sido menos de maravilloso que lo que es Dennis ¿y qué hallazgo? ¿qué comía a los dioses? es el libro que te encontraste ¿cuál es? dijiste no, no el libro que yo me encontré fue la nueva conciencia psicodélica y después de ahí bueno todo lo que siguió que era el manjar de los dioses el manjar de los dioses claro porque no había muchas cosas no necesitaban muchas cosas ¿quién quería leer a Terence McKenna? olvídense no, no era tan importante no, no ese era un hallazgo terminé de leer terminé de leer algunos de sus libros ya hace años atrás cuando los pude bajar de internet y los pude traducir claro pero bueno recomiendo mucho la obra la obra la obra de Terence McKenna arrancan por donde quieran no importa va a estar siempre bien ¿qué nos cuenta Terence? Terence tuvo esta brillante idea esta idea inspirada fundamentalmente por su profundísima relación con el mundo Fungi con las experiencias en aquel momento conocidas como enteogénicas psicotrópicas ¿sí? para algunos obviamente alucinógenas como no psicodislépticas para otros y para mí experiencias justamente bueno son sucesos de experiencias acrecentadas no de conciencia sino de experiencias resectadas Terence trae trae a la mesa esta idea de que los primeros hominios dentro de su ingesta natural yo creo que se hagan esta idea eran pequeños eran muy gráciles ¿sí? como este el australopiteco este el plomofarence eran todos muy pequeños muy chiquititos muy 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 flaquitos no tenían colmillos no tenían garras de de puro PP que podían pararse en dos patas todavía podían correr en cuatro pero básicamente el hecho de que la antropología nos quiso hacer creer básicamente a lo largo hasta el año 20 23 nos quieren seguir haciendo creer semejante cosa me estoy agarrando la cabeza que los hominios competían con los grandes mamíferos predadores por la comida cuando aves de la época medían más de tres metros de envergadura o tenían o tenían este de ala a ala más de treinta y tres o cuatro metros el del el depredador carnívoro más chiquito hace un estrago con cualquiera de esto pero para la antropología los primeros hominios competían por la proteína con los con los grandes cazadores ¿no? como si básicamente esperasen al final de qué sino que para cuando llegaban ellos que no podían hacer mucho no quedaba nada si es cierto que daría la médula de los huesos que posiblemente otros pegadores no podían comer pero lo cierto es que la vida de Maquena es maravillosa porque Maquena es la fuente básica de proteína las más grandes que tenían eran nada más y nada menos que el reino fungi algo que podías recolectar libremente que tras cada lluvia en esa época creciera y sobre todo por todos los acumulados por todos los herbívoros que existían en la sabana africana en cuyo estiércol muy posiblemente hayan aparecido las primeras especies endémicas nada más y nada menos que uno de estos fungis maravillosos sacramentales estos seres increíbles que nunca me voy a cansar de decirlo de esta manera con énfasis con compasión que nada más que como yo lo conocí yo lo conocí como estroparia cubensis yo lo conocí de esa manera hoy es silocibe cubensis taxonómicamente hablando que esta ingesta sistemática a lo largo de millones de años de setas que contenían el principio activo de silocibina pueden haber sido con mucha probabilidad lo que generó varias cosas en algunas especies ya no de homínidos sino en algunas especies o mu puede haber generado cierto tipo de funcionamiento cerebral particular pero el aumento sostenido durante muchos cientos de miles y millones de años de este tipo de proteína con el principio activo de la silocibina puede haber generado sin las condiciones básicas para que puedan empezar a cazar para que puedan empezar a utilizar herramientas para que puedan empezar a tener cierta cuestión cognitiva mucho más importante sobre todo por los efectos que sabemos hoy que la silocibina produce pero lo más importante de todo es que esto puede haber llevado nada más y nada menos que a triplicar el volumen de la masa cerebral la masa encefálica del homo sapiens algo único completamente único en la historia evolutiva de nuestro planeta es la única especie que tan poco tiempo triplicó el volumen de la superficie sobre todo de su cerebro a esto le va a llamar Teres Maquena nada más y nada menos que este manjar este manjar la carne este manjar de los dioses ¿sí? ¿por qué? porque existe la enorme posibilidad que esta relación ¿sí? a través de la comida no solamente generaba un tipo de medicinas que hoy conocemos como medicina como antiinflamatorios ¿sí? con este hongos que fundamentalmente trabajan sobre la la biota intestinal la citocivina que va a trabajar fundamentalmente en la neuroplasticidad en la neurogénesis ya de estas primeras especies ¿sí? o sea que es muy factible hoy sabemos que la citocivina afecta de forma completamente selectiva a un área particular del cerebro que es conocida como el área de broca que es nada más y nada menos que el área del lenguaje o sea que puede puede y es muy probable que así sea ¿sí? que la primer palabra el primer acto de sacralidad divina de poder poner una palabra que pueda ser transmitida con la cual yo pueda transmitir una idea un concepto y transformarlo en arte hayan sido producto de la simbiosis maravillosa con esta especie del reino Fungi me emociono te lo cuento porque imagino ese primer momento de poder transmitir una idea de poder enseñarla de poder compartirla y hago esta pregunta chicos ¿hay un aire más maravilloso que ese? no no poder compartir lo que siento lo que experimento esto que decía tan lindo Moshiri que decía Gustavo esta unión con todo lo que está como parte de esa enorme red de vida pero bueno la historia parece que de alguna manera u otra hizo que ese Homo Sapiens Sapiens que tuvo otros 16 hermanos no primos otros 16 hermanos ¿sí? que siempre siempre recuerdo solamente algunos ¿sí? el más conocido que tenemos que todo el mundo conoce es Homo Neandertalensis pero hay más está el Homo Floresiensis está el Homo Hilderberginensis Homo Naledi para el cual yo tengo un amor inconmensurable ¿sí? otro Homo que que marcó mi vida y la sigue marcando hasta el día de la fecha que nada más y nada menos que el Homo Denisova o los Denisovanos el Homo Antecesor ¿sí? bueno y muchos más que ahora no me vienen a la mente pero eran especies Homo eran hermanos ¿sí? hoy sabemos y lo hablamos ya hace un tiempo atrás que Homo Naledi 350.000 años antes que Homo Sapiens ya pintaba ya hacía petroglifos en las paredes de las cabanas increíbles justamente en Rixenestal en Sudáfrica en la cueva de Ligaledi que enterraba a sus muertos que hacía fuego y miren qué maravilloso y tenía el cerebro del tamaño de una naranja ya que para experimentar la sacralidad no hacía falta tener tres veces más cerebro no nos hizo definitivamente mejor tener tres veces más cerebro ¿sí? lo que hizo que en ese primer día que rompimos esa primera píadra con la cual nos cortamos de alguna manera la primera herramienta nos disparó en una dirección de la cual nunca más pudimos dejar de avanzar que es la tecnología desde la tecnología primitiva hasta la inteligencia artificial de nuestros días pero esta historia es una historia triste ¿por qué? porque por algún particular motivo que desconocemos o quizá empezamos a conocer y de cual seguramente ya hablaremos en alguna oportunidad específicamente de eso todos estos hermanos al menos hasta ahora en apariencia todos habrían desaparecido o se habrían extinguido dejando casi increíblemente el camino libre solo para una especie dominante que somos cada uno de los que estamos escuchando este programa la gran pregunta que me hago es que hicimos con nuestros hermanos ¿será acaso que esa historia bíblica de Caín y Abel tiene algo para contarnos? pero continuemos con esta maravillosa historia del reino Fungi adquirimos el lenguaje adquirimos el conocimiento y vamos a ir ahora voy a hacer un repaso muy sucinto muy sucinto no vamos a profundizar demasiado pero quiero contarles este viaje porque ahora vamos a viajar un poco por diferentes lugares del mundo vamos a viajar fundamentalmente al norte de África en el neolítico africano de hace más o menos unos 15.000 años y vamos a ir nada más que a la parte del desierto sahariano conocida como Tassile un Ajar donde vamos a encontrar unas pinturas maravillosas increíbles de unos seres rodeados de qué cosas de hongos y vamos a encontrar la primera representación del gran dios de los hongos esto es en el neolítico hace 15.000 años pero de esos 15.000 años podemos saltar después desde el mundo circupolar desde la Laponia ancestral a la India ancestral al gran recorrido histórico que va a hacer el reino funci psicotrópico el reino funci sacramental generando nada más y nada ya había generado lenguaje ahora empieza a generar cultura ¿por qué? porque lo vamos a encontrar en esa bebida sacramental del mundo védico que es nada más y nada menos que lo que conocemos como Soma ¿sí? que ese mismo Soma es el que bebían los lapones ¿sí? que eran los pastores de renos esos mismos esos mismos hongos que pueden haber sido posiblemente Amanita o Amanita Muscaria ¿sí? lo vamos a encontrar también en los pueblos nórdicos en las historias de Odín que tanta gente le gusta a los vikingos con Thor con Loki con todos estos con Floki y toda esta gente tan maravillosa lo vamos a encontrar en el medioevo europeo fundamentalmente en todo lo que va a referir adivinen a qué al mundo de las hadas al mundo férico ¿sí? siempre vamos a tener un hada relacionada con un hongo recuerden a la oruga que estaba siempre sentada en el hongo de Alicia en el País de las Maravillas pero les tiro una que seguramente la van a reconocer enseguida recuerden que la Amanita Muscaria es un hongo rojo sí tiene la pero rojo con pititas blancas ¿alguien sabe qué pasa ahora el 25 de diciembre acá en Sudamérica y en el Nuestro del Mundo? pero la natividad la natividad pero les hago una pregunta si es el cumpleaños del flaco si es el cumpleaños del barbudo es el cumpleaños cumpleaños del pibe que se va a cumplir el 2023 Pirulo el 24 el 2024 Pirulo pero hay un gordo hijo de la gran que le reconta recagó la festita ¿quién es el gordo de Coca-Cola el gordo de Papá Noel el gordo de Coca-Cola el gordo Coca-Cola el mulo de Coca-Cola exactamente el mulo de Coca-Cola que mucha gente desconoce cómo nace esa iconografía que el segundo día la vamos a contar pero bueno pero básicamente Papá Noel ¿de dónde viene chicos? ¿de él? ¿del Ártico era? claro del Ártico bien ¿y quién le fabrican los juguetes a los pibe? y unos duendes creo creo que unos duendes ya unos duendes creo que están regulando unos duendes ¿los renos de Papá Noel ¿qué hacen chicos? eh no me no claro ¿alguien se acuerda los nombres de 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 los ocho renos de Papá Noel? hay no no se se me acuerdan algunos Comet 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 Cometa Cupido Cupid Donner Blitzer Rudolf que es el que los maneja todos me faltan unos cuantos más pero bueno en una época era como maravilloso acordarme los ocho renos de Papá Noel este un gordo que viene del ártico la ponia viene disfrazado de amanita bucaria vuela por el aire con los renos los mismos renos que comían la manita eran los mismos que eran parecidos a los caballos que volaban en los cuales se subía torio de o sea que tenemos un gordo antiogénico que viene a regalarle dulces a los niños tenemos un problema encima entra por la chimenea no jodas por qué no blanquear todo no ya por qué no blanquear de una buena vez que este gordo vino le pasó por encima la fiesta del cumpleaños de la natividad todo el mundo está esperando Noel todo el mundo se descanza de Noel todo el mundo come cosas de invierno o sea estamos recalando de calor un 25 de diciembre estamos comiendo nueces cigos cosas pan dulces o sea bueno en fin cosas el mundo fúngico nos ha regalado también a nada más y nada menos querido Santa Claus San Nicolás pero de ahí también pega pega la vuelta en México cuando también a los honguitos que le dicen como la corona de Cristo y sí bueno ahora vamos a entrar justamente por ahí en los honguitos cristianos también porque también vamos a tener que en el mundo nuestro mundo occidental que tanto amamos nuestro futuro occidental nacida de la más pura de las filosofías griegas del mundo helénico lo que la gente no sabe todos esos filósofos todos esos muchachos que se sentaban a hablar en la plaza sí justamente en el zoológico realmente como se llamaban pero son militos saber como se llaman en el lugar donde hablan todos pertenecían a una secta de gente que hacía cosas raras que eran nada más y nada menos que los ritos eleusinos chicos los eleusinos claro los eleusinos esto que nadie podía hablar so pena de muerte que había que peregrinar había ritos menores ritos medios ritos mayores que era nada más y nada menos que el encuentro con nada más y nada menos que la diosa perséfone sí que había sido raptada por aves en el inframundo qué loco el inframundo no será el mundo de los hongos el inframundo sí y perséfone no será la hija de la diosa de la naturaleza de las estaciones y todas estas cosas pero adivinen qué tomaban estos chicos vieron que los otros tomaban soma unos tomaban kikeyon sí una bebida compuesta fundamentalmente por los diferentes hierbas pero también por centeno o cebada claro hoy hoy entendemos que ese centeno estaba sí este infectado nada más y nada menos de nuevo por un amigo fulgi conocido como claviceps purpurea sí que es nada más y nada menos del hongo que se extrae la diatilamida del ácido lisérgico pero bueno esto es sólo como si fuera un pantallazo de qué es lo que nos dejó nuestra simbiosis con con el mundo con el mundo occidental con las culturas occidentales pero vieron que generalmente bueno la gente que estaba en los ritos seleccionados no podía hablar pero después en otros agapes sí se podía hablar ¿por qué? pero el lugar nada más y nada menos de los vinos griegos ¿sabían ustedes que los vinos griegos tenían que ser diluidos en porciones de uno a veinte una porción de vino con veinte partes de agua ¿por qué? había que rebajarlo mucho por lo increíblemente tóxicos que eran claro eran bebidas increíblemente embriagantes o sea que muy posiblemente nuevamente estaban por acá estos maravillosos amigos en estos vinos griegos que van a terminar de alguna manera decantando ¿sí? nada más y nada menos que en el cristianismo primitivo en las eucaristías ¿sí? hoy se empieza a hablar de nuevo no fue fácil fue ya en Miser Alegro pero que fue la persona que se le ocurrió decir que en el cristianismo primitivo había habido ingestas de ojos psicotrópicos bueno casi lo matan casi lo linchan lo acumularon pero bueno su figura fue básicamente bueno o está por lo menos como una cuestión de honestidad intelectual hoy hay muchos otros autores que empiezan a trabajar esa idea y empiezan a mostrarnos fundamentalmente lo que fueron lo que se conocen como las eucaristías gnósticas donde la representación del vino y la carne ¿sí? parece estar profundísimamente relacionada nada más y nada menos que con el hongo amanita muscaria y así de esa manera muy sencilla damos una vueltita por el mundo ¿sí? de cómo los 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 el reino Funchi fue generando cultura volvemos a América que es donde partimos y ahora vamos a dar el nombre real que 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 tenía la ceremonia de estos de estos de estas sacralidades maravillosas que era nada más y nada menos que Teonanácatl ¿sí? que era la carne de los dioses comer la carne de Tlaloc de los dioses entonces bueno ahí hicimos un pantallazo general ¿sí? un poco de esta historia maravillosa de cómo el reino Funchi este mundo tan increíble ha sido partícipe de nuestra cultura de nuestra de de nuestras religiones de nuestras creencias de nuestros mitos y de tantas otras cosas o sea ¿cuánto hemos sido entonces realmente influidos por este reino tan desconocido inclusive para los propios occidentales que recién ahora estamos empezando de nuevo por tercera cuarta quinta centésima vez a redescubrir ahí ahí el el cuentacuentos el storyteller se toma un momento para tomarse un vaso de agua y les pasa la pelota a ustedes y de qué manera pueden opinar chicos un pantallazo bueno sí muy interesante que que da cuenta por ahí ahí de las de las primeras religiones o las antiguas escuelas de pensamiento o o sectas si se quiere también de de conocimiento que bueno tenían en entre sus conocimientos este este vínculo esta relación con 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 este mundo fungio no sólo el fungio o el o el vegetal y y se cuidaba así celosamente también como que que se se tenía un 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 valor un valor muy muy importante después bueno con con lo de la vuelta que dimos ahí de la natividad y todo esto bueno cómo se mezclan también los distintos como como universos también el cristianismo como como la parte también toda ahí germana o o vikinga o lo que sea cómo cómo se mezcla todo y va dando una una otra imagen distinta y y que tiene distintas capas también de información y de conocimiento ahí para para ir aprendiendo me 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 quedé pensando un poco un poco en eso saludo sigo saludando ahí hay unos hay unos mensajitos también lea 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 que que voy a aprovechar para leer bueno a ver a mencionó algo algo joaquín en un momento sobre sobre bueno él estaba habló justo antes sobre los seres como los duendes hadas ni homos entre otros que algunos consideran que son de cuentos infantiles son seres que se saben la clave y la misión de este mundo fungi también yendo al mundo animal ya tenemos que pensar en un animal icónico como el ciervo quien quizás en algún momento pensando en los homínidos pueda llegar a una evolución o por ahí ya lo está pero no lo sabemos a partir del consumo en algunos casos de las famosas amanitas me encanta esa idea me parece maravillosa bueno gracias a Máximo que publicó un link para descargar la nueva conciencia de Terence imagino que vamos muy bien regalito para animarios si que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo eso me encantó muy bueno si si bueno y que más ah bueno también me me pareció algo que que dijo Aníbal que que iba con lo que íbamos diciendo esto como a veces algo de este individualismo esta individuación o algo muy muy actual como a veces al mismo tiempo se encuentra con la conexión y la cooperación de todas las cosas o sea todo lo que lo que se hace tiene la cooperación de un montón de de personas y y y de de mundos digo ya sea una mesa de madera o o bueno o una computadora totalmente y la otra idea que que me había quedado bueno esto de que todo está conectado ¿no? todo con todo que va un poco con la cooperación o con esto o esta idea también de lo rizomático y si si hoy me gusta hablar aparte de lo rizomático me gusta yo le agregaría a esa idea de Leus le agregaría básicamente lo micelial si yo creo que el que como y tu riza micorrítico si me parece que la nueva la nueva la nueva la nueva idea filosófica tiene que ir por esta idea claro si no sé me imagino juntar a a Adolfo Cush a Enrique Duzel a Beleus a Kuhn y hacer un quilombo de ideas filosóficas micorríticas expandibles pero bueno esto que vos decías también tan claramente el tema de la de esta unión tiene que ver con lo siguiente recién hace más de 10 años empezamos a descubrir que ese mundo del miserio ese mundo de la micorrisa que se encuentra por debajo de la superficie de la tierra se extiende no solo en cientos de metros sino que se puede extender hasta cientos de kilómetros pero lo que se descubrió era que esos esos micelios que se extienden a cientos de kilómetros se unen a otros micelios y esos micelios se unen a otros micelios pero lo increíble que se descubrió es que estos micelios también se unían a las raíces de casi todas las especies vegetales generando generando lo que hoy por primera vez conocemos como la red de información más grande y compleja de la cual podemos haber tenido noticias hasta el día de la fecha digo hasta ahora puede haber redes mucho más grandes todavía ¿sí? y esta red es conocida nada más y nada menos como la gran web verde ¿se acuerdan cuando el personaje de Silvone Weaver en la película de Pandora estudiaba las raíces y decía que todo estaba conectado y a eso le llamaban Ewa ¿sí? bueno nosotros a todo eso que está conectada con las raíces de las especies vegetales le llamamos Pachamama ¿sí? esa misma diosa que todo lo contiene que nos decía Gustavo al inicio pero creen ustedes que nosotros a través de esa enorme conexión entre el mundo fúngico y el mundo vegetal no estamos unidos porque les cuento resulta que el mundo animal de alguna u otra manera también se va a relacionar con ese mundo vegetal y mucho incluso nosotros nos vamos a relacionar con ese mundo vegetal entonces la realidad es que tanto la parte orgánica como inorgánica de nuestro mundo ¿sí? a través incluso de nosotros y de un fenómeno que todavía estamos tratando de definir que es esto que llamamos conciencia estamos unidos ¿sí? a esa red planetaria ¿sí? de una conciencia de un nivel posiblemente que nos supera y a usted lo digo con total y absoluta convicción y no es en absoluto ni ficción ni ciencia ficción semejante red de información semejante red ¿sí? que nos supera en millones y millones y millones de años ¿cuántas posibilidades? le pregunto a cada uno de los que están presentes y a nuestros liminarios que nos están escuchando ¿cuántas probabilidades tenemos que esa red no solamente sea inteligente lo cual se ha demostrado sino que además sea total completa y plenamente consciente y sintiente de eso hablamos cuando hablamos de la reino funghi amigos queridos no hablamos de microdosis no hablamos solo de psilocibina hablamos de cooperación hablamos de común unión hablamos de un trabajo en conjunto entre las diferentes especies queremos hablar con los extraterrestres y no podemos hablar con un delfín todavía claro no podemos entender ni siquiera el lenguaje de las plantas estamos pretendiendo comunicarnos con seres de otras galaxias y más no puedo hablar con mi vecino negro últimamente ni siquiera puedo hacer eso y pretendo semejante cosa teniendo semejante entidad teniendo semejante entelequia a mi alrededor bajo mis pies sobre mis pies alrededor de mis pies en mí en mi interior ¿sí? al punto tal que mi sistema nervioso central es nada más y nada menos ¿sí? que una réplica de ese mundo micelar entonces la primera pregunta que hago si mi sistema nervioso central al cual yo adhiero como la conciencia ¿sí? y a la inteligencia y tengo una red de conexiones que es prácticamente infinita y que me supera millones y millones y millones de años de evolución ¿cuántas posibilidades tengo para entender que esto es precisamente una entidad concreta que nos acompaña sapiente sintiente consciente bueno a esto estos buenos muchachos que allá en la Grecia antigua tomaban el Kikeyon dieron por llamarlo fundamentalmente Platón y los neoplatónicos Alejandrinos sobre todo con la figura de Platino nada más y nada menos que el ánima del mundo el ánima mundi qué nos pasó qué nos pasó qué nos pasó que nos nos caímos del paraíso qué nos pasó por qué no volvemos si tenemos las puertas abiertas para volver qué nos pasó que no estamos conectados con el universo qué difícil qué fue qué fue el celular qué fue el trabajo asalariado qué fue vivimos miles de años en los bosques comiendo hongos y ahora los únicos hongos que conocemos son los que tenemos los pies la gente de un hongos no sabe ni siquiera qué es no saben donde tienen miedo no saben comerlos no saben que son una medicina poderosa ancestral por eso cuando hablamos la parte importante cuando hablamos de hongos hablamos de micomedicina la psilocimina viene mucho después más allá la gran importancia de las diferentes especies fúrgicas que son medicinas poderosísimas para muchas de nuestras afecciones sobre todo las afecciones inflamatorias la microbiota del del intestino cómo funciona nuestro sistema inmunitario cómo regulan nuestra azúcar en sangre cómo regulan nuestra colesterolemia cómo atacan justamente porque son profundos antiinflamatorios con una enorme cantidad de beta-glucanos si son terriblemente útiles para los procesos oncológicos no es que curan el cáncer no estoy diciendo que son útiles sí o sea qué nos pasó que nos olvidamos de todo esto comer un hongo es algo exótico lo único que conocemos es un champiñón o sea nos hemos perdido de esa profunda conexión pero bueno de alguna manera como decía Mojira hace un rato o como decía Gustavo también a lo mejor esta es la manera de empezar a volver justamente en este tiempo en este momento histórico empezar a regresar Terence McKenna nos decía a través de su obra que él estaba totalmente convencido que el verdadero extraterrestre era el hongo que el hongo había llegado en un proceso de panaspermia hacia millones de años y que su única función era alcanzar la trascendencia del ser humano la gran pregunta que me hago es es posible que algunos de estos 16 hermanos de los cuales no encontramos prácticamente muy pocos registros de Dinaledi encontramos solo los registros de Raisin Stamm de Homo de Nizoba solo los registros de la cueva de Nizoba y un par más ¿a qué se debe esa ausencia tan increíble y poderosa de los restos de alguna de estas especies cuando en cambio de Homo de Andertalensis podemos encontrar mucho de Homo antecesor encontramos mucho pero ¿por qué de alguna de las especies no encontramos prácticamente nada? la pregunta que dejo flotando en el aire es ¿no será que quizás alguna de estas especies de la mano ¿sí? del reino fúngico y de cierta fisiología diferencial diferente a la del Homo Sapiens haya alcanzado nada más y nada menos que esa trascendencia que nosotros tanto buscamos Terence McKenna nos decía lo siguiente dice para yo entender la existencia en el mundo de algo de procedencia completamente ajena alienígena extraterrestre dice es encontrar algo que sea totalmente único en la naturaleza y que no se repite en ninguna otra parte de la naturaleza eso por naturaleza es una bandera roja es algo que hola 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 se cortó Juancito si pareciera ¿y en qué momento? ¿están en el zoom? si, si, si ya ahí ya lo por ahí se cortó un poco la internet seguramente o se puso mute sin querer no sé si nos estás escuchando Juan no pero vamos a aprovechar y si quieres tomar la palabra o o interactuar un poquito también ahí con con el chat a mí me dejó picando un par de cosas también igual y bueno estaría bueno ahí que si Juan cuando cuando retome un poco poder hablar un poco de la cuestión de estos a nivel neurotransmisor por un si no sé si Juan nos escucha reitero cuando vuelva a nivel de nuestros ancestros a nivel del DMT a nivel de estos hermanitos que fue nombrando Juan un poco ¿no? también qué similitudes o qué diferencias posibles pudo haber respecto a nuestra especie ¿sí? y además como dijo que bueno que pueda retomar un poco esta historia de cómo continuó o cómo posiblemente pudo haber continuado hasta hoy ¿sí? de nuestro árbol genealógico en general ¿no? pero también hay una pregunta muy interesante que hizo Juan ¿no? de bueno ¿qué nos pasó que fuimos expulsados? ¿qué pasó que nos caímos nosotros mismos ¿no? de ese paraíso ¿qué pasó? y me dejó pensando ¿no? que loco digamos en nuestra matriz occidental si vamos a esta raíz cristiana ¿no? en definitiva ¿qué era? era del árbol del conocimiento ¿no Max? vos sabés de esto digamos esa esa manzana ¿no? sí lo que representaba ¿no? sí o sea como nuestro dios cristiano no digo nuestro por propio ¿no? pero hablo de la cultura occidental en general este dios único nos termina expulsando ¿no? también en ese intento nuestro de acercamiento ¿no? esto como mito fundante occidental que también igual en algún punto también debe tener raíces anteriores anteriores pero muchos de acá pueden conocer también las historias griegas ¿no? de ícaro por ejemplo curiosa curioso nombre tan similar al ícaro ayahuasquero jipiu pero más allá de eso de cómo se había fabricado ¿no? sus sus alas para también ¿no? alcanzar al sol alcanzar al reino de dios lo mismo con el fuego ¿no? y el castigo ¿no? el castigo que recibieron por eso por el fin de los tiempos atados con cadenas devorados por buitres para siempre digamos como eso también está inmerso en nuestra manera de pensar en nuestra manera de ser como occidentales muchas cosas se esconden ahí ¿no? por un lado esa rebelión contra el poder o esa búsqueda igual incansable del hombre por el conocimiento y la respuesta del otro lado de que no que igual igual no ni ser dios ni tener el conocimiento tampoco pero que loco también la diferencia que tenemos cuando hablamos desde una base de conocimiento ¿no? por ahí del mundo andino-amazónico incluso seguramente mesoamericano y norteamericano si originario donde la base quizás no está expresamente en el conocimiento sino más bien en lo desconocido ¿no? como como cambia bastante la la ecuación ¿sí? o sea se parte de un no saber se parte de este gran misterio se parte de de esa ignorancia ¿sí? de ese de un horizonte al que no realmente no se puede alcanzar pero a la vez es el que el que empuja el que produce movimiento ¿sí? me parece que que del otro lado digamos desde el mundo occidental nuestro ese ese vacío ¿no? esos puntos que 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 la misma filosofía más del siglo XX el existencialismo o o incluso el psicoanálisis también se van a encargar de acercarse hacia eso ¿no? que por ahí se puede llamar ¿sí? como algún punto de angustia ¿no? ese vacío imposible de llenar en nuestras tierras la forma de encararlo fue completamente diferente ¿no? es es justamente el motor ¿no? en vez de eso frenar y tirarnos para atrás y y llevarnos a nuestra propia destrucción ¿no? por el contrario es lo que termina empujando hacia adelante a todas esas culturas ¿no? que eso deriva aparte en dos maneras completamente diferentes del mundo ¿no? un poco como decía Aníbal digamos ese individualismo y esa competencia ¿no? que se ve en toda nuestra cultura occidental a lo largo de siglos y cada vez más ¿sí? en esto que también emocionó a Juan de bueno che no puedo hablar ni con el que tenemos al lado no existe eso de mirarse a los ojos ya casi o de tocar un poco el alma no existen estos fogones ¿no? casi prácticamente quizás sí por algo lo estamos haciendo por algo como somos 14 y seamos lo que seamos se hace igual pero en nuestras tierras tomó completamente otra forma ¿no? vos también que tenés todo el recorrido histórico de nuestra América el sentido de cooperación ¿no? incluso quedan formas más instituidas como el trueque la minca ¿sí? como como se organizó en su momento a nivel comunal ni hablar previo incaico pero incluso en lo incaico ¿sí? que es bastante reciente muy reciente mucho más de lo que nos parece ¿sí? no nos fue hacer nada fueron los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos que estaban ahí ese sistema donde bueno tal bueno ¿sí? como como es la propiedad entre comillas porque no tampoco podríamos decir propiedad pero digamos el el trabajo comunal de los espacios de la tierra de los subproductos de la agricultura difiere mucho a toda nuestra historia occidental y también como eso tiene consecuencias obviamente en nuestro día nuestro día a día de hoy de cómo vivimos ¿no? y también incluso de cómo hasta hoy se comparten estos abuelos o cómo llegan ¿no? este tipo de medicinas ¿sí? enteogénicas o no al mundo occidental ¿de qué lugar? ¿no? también Juan siempre nos recuerda ¿no? esta historia de cómo las las microdosis y demás si bien son bien conocidas fueron bien conocidas por nuestros ancestros ¿no? esta cuestión de pequeñas porciones sin efectos psicodélicos ¿sí? que utilizaban los mismos curanderos o los encargados de sostener esta relación ¿sí? a través de miles de años ¿sí? hacían este tipo de consumo ¿no? para para que eso continúe operando ¿no? para que esa relación sea más simbiótica para que el entendimiento mutuo ¿no? esta posibilidad de información esta posibilidad de lenguaje ¿sí? una palabra súper importante me parece se vuelva más estable ¿no? en occidente ¿no? esas microdosis ¿no? de LCD de MDMA y de psilocibina nacen completamente de otro contexto ¿no? nacen en Silicon Valley nacen con una cuestión referida al rendimiento más bien ¿sí? incluso en la industria militar ¿no? que ya hemos también hablado en otras ocasiones de esto digamos que los mismos temas los mismos que aparentemente fuera lo mismo como decirte bueno enteógenos bueno pero cómo se puede relacionar una cultura y cómo se puede relacionar otra ¿sí? incluso en las propuestas que pueden sonar más parecidas si se quiere pero digamos todo lo que convivimos todo lo que vivimos en los 60 en los 70 o esta propuesta de de Timothee Ler y además con LCD bueno de reguemos la red de agua corriente con LCD que con esto terminamos con los problemas al mundo son maneras que también son muy propias de Occidente fue la manera un poco que tuvo Occidente de volver a a encontrarse un poco con con todo este mundo ya en en unas sociedades de consumo y y ya con un montón de de valores y y cuestiones que por ahí llegaban a acercarse a a este mundo con con muchos como preconceptos como ya era una relación un poco más pienso ahora más de dominio casi esa relación que tiene a veces Occidente o la ciencia de conocer algo como que lo quiere lo quiere poseer también también como como a ver el hecho de de la institucionalización no en ritualísticas no en rituales fijos a través del tiempo en el nacimiento de de religiones no y y de ese monoteísmo que se expande a nivel mundial también es una forma propia occidental si digamos esto que hablaba Juan un poco de de la eucaristía y demás digamos como como termina atormando una forma completamente rígida dogmática si que tiene que ver más con lo simbólico no bueno hoy día esto simboliza el cuerpo de cristo y que cristo simboliza claro otra cosa no es como varias capas donde no termina habiendo una relación directa a veces si supongo que si y de esto hasta el día de hoy hay casos de de gente que que se conecta de forma mística no también negados por la iglesia muchos de ellos seguramente o lo permitieron hasta tal siglo y después dijeron bueno muchachos terminamos acá a partir de ahora no hay más milagro no hay más nada viste pero pero como bueno se estanca ¿no? se encapsula en de esa forma ¿no? en la cultura occidental y y como en la forma que tomó la relación ¿no? en toda América con respecto a lo sagrado termina ¿sí? con esto que le ponemos ese nombre de ceremonia si se quiere ¿no? esa relación con lo sagrado donde nuevo me parece que lo que prima ¿sí? lo que donde está el corazón tiene que ver tiene que ver también con ese gran misterio ¿sí? si bien obviamente después toma ciertas cuestiones simbólicas digamos cada ceremonia está claro que sea en Umahuaca o sea en Sonora digamos siempre va a ser distinta ¿sí? incluso dentro de una cultura e incluso dentro de quienes participen o quien lleva adelante esas ceremonias nunca va a ser una ceremonia igual de la Pachamama por más que fuera en Tilcara por más que esté la misma persona eso me parece que es muy 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 notorio ¿no? en definitiva también un poco en el diario del lunes pero cómo se fue desarrollando en cada cultura estas diferencias ¿no? sí eso bueno un poco sí lo increíble de lo inmenso de y lo diverso también de los distintos vínculos y relaciones y cómo cada cultura lo ha lo ha desarrollado todo a su manera y no sé me llama ahora como piéndolo así me llama mucho la atención como como el doble filo ¿no? también de estas cosas digo como recién hablamos es ese vacío para unos es angustiante o bueno me lleva a una división ¿no? me lleva a una competencia me lleva a no reconocer a primero a establecer un otro ¿sí? y después intentar eliminarlo lo que fuera ¿no? cuando acá hay más un sentido de unidad y de diversidad también al mismo tiempo sin que eso suene contradictorio no es que hay una búsqueda de la unidad hay una unidad dada en todo caso y que se expresa de múltiples formas digamos porque también en eso que describía Juan de estas raíces de los vegetales y toda esta micorrisa digamos también donde empieza y donde termina ¿no? digamos cuando decimos que el no sé que los hongos compostan o reciclan digamos ¿en qué momento termina la vida o empieza la vida ¿no? es difícil eso es como muy desde nuestra mirada ¿no? que queremos siempre establecer ese tipo de de divisiones a toda costa ¿no? y estas cosas de del del doble filo hoy justo me puse a ver nada que ver tema aparte pero el documental este de la doctrina del shock y y como en en un momento hablan ¿no? de de estos estudios sobre privación sensorial ¿no? mira bueno o sea fueron más para para esta época más actual ¿sí? ya cuando o sea como la tortura física se puede transformar más duramente ¿sí? en tortura psicológica deriva en eso ¿sí? este estos estos cuestiones que eran primero psicológica pero bueno después lo toma la CIA y a la mierda todo ¿sí? pero esa privación sensorial curiosamente es parte también de 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 ciertas prácticas ¿sí? de de nuestros pueblos originarios ¿no? digamos cuando hablamos de dieta o cuando mismo en ceremonias que se requiere que sean nocturnas o cuando hablamos de de la privación de contacto con con el sol o contacto con tales alimentos o con 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 todo el gran sentido de de esas dietas el lo que se busca es completamente lo lo opuesto ¿no? a que lo que hace Occidente con lo mismo ¿sí? claro son muchas cosas que son así un poco lo que hablaba Juan o sea bueno esto de nuestros órganos ¿no? digamos como también todo está realmente conectado nos cuesta ver esa unidad y acá el que habla con el hígado es un esquizofrénico ¿sí? pero probablemente el en otro momento ¿sí? de nuestra historia habría cierta posibilidad ¿sí? de por lo menos un lenguaje más fino ¿sí? con eso que no humano por ponerlo fuera un hígado fuera el hongo fuera Dios fuera la planta o como hablamos también muchas veces en en territorio liminal ¿no? digamos esta la experiencia del mito en general ¿no? ¿cómo es que pacha por ponerle un nombre ¿sí? ¿cómo es que habla? ¿cómo es que se expresa? ¿cómo es que toma formas? ¿sí? puede ser sea un ovni sea una luz sea la virgen sea el duende o sea el gordo el gordo de Coca-Cola pero digamos ¿cómo el gordo no es? ¡ahí volvió Juan! volví volví chicos me quedé lamentablemente sin batería y ahora ya estoy de vuelta en camino para tomar la parte ¿no? para cerrar un poquito la idea de esto bueno estabas hablando un poco de estos antepasados nuestros o estos hermanos nuestros ¿sí? de nuestro árbol genealógico no sé si vas a entrarle un poco por el costado de estos neurotransmisores o por donde fuera ¿sí? yo básicamente lo que quería contarles básicamente era esto que les decía cuando hablábamos de esta gran web verde eso llegaron a escucharlo ¿no? sí o no sí bien bueno que posiblemente había una conexión mucho mayor ¿sí? que no terminaba posiblemente en este ser sintiente que conocemos como Pachamama sino que esa red puede extenderse a áreas mucho mayores como podría ser esa esa cosmic web y yo les contaba justamente ¿por qué? porque hoy se empieza a pensar fundamentalmente dentro de la neurociencia en el hecho de que la conciencia dejó de ser un fenómeno local por eso por eso justo cuando se cortó estaba tratando de hacerles esta pregunta que por favor cada uno de los presentes los que nos están escuchando si pueden dar cuenta exactamente de dónde provienen sus pensamientos dónde se están armando estas palabras que yo estoy pronunciando en este momento y que llegan a ustedes a través de una tecnología realmente disruptiva pero dónde están sus pensamientos dónde están en su dedo gordo en su pantorrilla en su rodilla en su pecho corazón hígado como decía como decía Mujir ¿por qué creemos que la conciencia radica en el cerebro o en la cabeza? o sea hoy empezamos a entender por primera vez que posiblemente nuestra cabeza es solo un receptor un modulador de la conciencia pero no el habitáculo y mucho menos el productor de la conciencia o sea que más allá de esa anima mundi de que hablábamos hace un rato podríamos encontrarnos en medio de un mar cósmico de algo que hoy básicamente desconocemos lo cual le podemos llamar conciencia lo interesante es que ese modulador que justamente estaban hablando por lo que escuché de las experiencias como los elementos culturales ese modulador obviamente es el cerebro tiene una fisiología esa fisiología tiene que ver básicamente en nuestro cerebro con dos dos hemisferios y una parte media conocida como cuerpo calloso una parte interna conocida como gastrobasales una parte posterior conocida también como cerebelo y obviamente el cubo borraquidio y lo que va a ser la medial espinal pero fundamentalmente la parte más interesante es que todo esto está mediado por lo que conocemos como la sinapsis neuronal da la casualidad ¿sí? que cuando esta sustancia estindo el corto fosforilado que yo les contaba que para tener maquena era una bandera roja de diferencia de cosa única ingresa al organismo por viborar es procesado y metabolizado en la primera porción del intestino para transformarlo en una molécula mucho más pequeña y se transforma en una molécula conocida como psilocina ¿no es la casualidad que esa psilocina que va a entrar en el torrete en el torrente sanguíneo va a pasar por la barrera hematoencefálica para llegar a nuestro cerebro va a tener la diferencia de un hidrógeno y un oxígeno con respecto a otro neurotransmisor que es el neuromodulador tradicional que conocemos que es nada más y nada menos que funciona durante el periodo de la vigilia que es la serotonina se confunde con la serotonina la serotonina no lo deja pasar pero lo más lo más interesante de todo es un segundo proceso ¿sí? que se produce la química cerebral que es que básicamente va a generar un proceso químico de confusión en dos sustancias más la fosfatasa ácida alcalina y la monoaminooxidasa que de repente va a dejar de recaptar esto se conoce como complejo y más va a dejar de recaptar ¿sí? el exceso de otras sustancias endógenas en el cerebro entre ellas también la propia serotonina liberando esta vía para la silocina la serotonina pero también y acá viene la sorpresa de la que muy poco se habla en la cual yo considero clínicamente que es que es el secreto fundamental del éxito de las microdosis ¿cuál es? es que lo que ingresa en esa vía neural es nada más y nada menos que el excedente de dimetiltriptamina que nosotros producimos endógenamente todos los días en enormes cantidades pero que es recaptada y degradada por la pofetasa acida alcalina y por la monopinoxida ¿qué es lo que pasa entonces? pasa entonces que esa red neural se ve estimulada la gente por lo general piensa que la silocina lo que va a hacer es que haya un mayor una mayor actividad cerebral no, no, no lo que hace la silocina es exactamente todo lo contrario hace que haya muchísima menos actividad cerebral lo cual hace que ese 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 descenso del ruido de la actividad neural permita cosas sumamente increíbles y maravillosas yo no puedo decirles a ciencia cierta que entiendo y conozco a la perfección el mecanismo como la silocina genera ¿sí? en los pacientes psicológicos y psiquiátricos efectos que en su 90% son realmente y lo debo decir con total y absoluta responsabilidad pero realmente es así son realmente notorios y para mí no solo son notorios sino que muchos de ellos son asombrosos ¿para qué sirve? bueno la gente muchas veces pregunta ¿para qué sirve la silocivina? acuérdense que la silocivina no es solamente consumir hongos ilusivos sino que tiene que ver con un proceso conocido como micro dosificación esa micro dosificación tiene que ser asistida en la medida de lo posible tiene que ser asistida por personas que tienen amplio conocimiento en la utilización de psicotrópicos vegetales sacramentales cosa que hay muy pocos en la Argentina con lo cual lo que vamos a tener entonces es un proceso que puede durar un año puede durar más durante el cual el padeciente va a tratar de obtener una determinada cantidad de beneficios a través de desafíos que se van a ir presentando a lo largo de toda esa micro dosificación con un protocolo el protocolo nuestro es el primer protocolo nosotros decimos el primer protocolo de resistencia decolonial porque no se olviden que todos los protocolos que tenemos hasta ahora son protocolos que vienen fundamentalmente del mundo colonialista cartesiano newtoniano imperialista y como querramos llamarle que nada más que del mundo estadounidense el primer protocolo sudamericano concreto real es el protocolo que encima se pusimos en inglés para que se joden y que perdón iba a decir una mala palabra pero bueno ya se imaginan lo que dijo lo que dijo el Diego se llama awaken porque básicamente que lo escuchen porque hay que despertarse pero también despertarse que mantenerse despierto y mantenerse despierto es una enorme responsabilidad entonces entonces el primer protocolo que respeta por encima de todo la medicina tradicional y no el medicamento en nuestros procedimientos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a entrar en relación con una entidad posiblemente mucho más evolucionada que nosotros en millones de años con una entidad que como si eso fuera poco es parte del origen de nuestra existencia en el mundo que ha sido utilizada a lo largo de la historia como traté de contárselos al principio sobre todo en América Sudamérica y Mesoamérica de forma sacramental o sea microdosificar es sin ningún tipo de lugar a dudas es una ceremonia si el padre siente no entiende ese concepto definitivamente no es parte del protocolo ¿por qué? porque el secreto el éxito del protocolo es precisamente esa visión sacramental es fundamental tener en cuenta esas no importa que vengan una cápsula no importa que esté molido no importa no, no, no acá lo que importa es que vamos a entrar en una relación de simbiosis colaborativa con una especie posiblemente consciente sintiente y mucho más evolucionada que nosotros mismos para algunos puede ser exagerado la verdad a esta altura del partido ya no me importa ¿sí? es poco científico no, 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 no no me pueden venir a correr con ninguna varita porque el que tiene 40 años de experiencia con ceremonias de psicotrópicos sacramentales soy yo no el que me está corriendo con la varita ¿sí? cuando él tenga esos 40 años de experiencia ¿sí? en esos universos tanto interiores como exteriores y haya estado en contacto con todas esas entidades e inteligencias sintientes conscientes no humanas recién ahí vamos a poder empezar más mierda me puse me puse me puse bravo este pero por primera vez tenemos que empezar a reconocer que una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa la gordura y el hincha no se llevan de la mano y el chancho con la velocidad no tiene nada que ver entonces cuando logramos establecer esos parámetros tenemos por primera vez que tenemos un protocolo decolonial un protocolo sudamericano ¿sí? que trata a la realidad como lo que la sacralidad es o sea muy linda la química muy linda la neurogénesis muy linda la 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 cuestión de de como que se llama de ay me olvidé ahora te aplauden te aplauden desde desde el chat ahí mandan saludos ay muchas gracias muchas gracias la neuroplasticidad ¿no? o sea a ver nosotros estamos enfrentando algo mucho mayor que le quieran buscar el pelo al huevo me parece bien que se esté intentando generar un medicamento con esto también me parece bien no es que esté en contra solo que no estoy a favor es diferente es algo completamente distinto yo estoy a favor de esto no es que estoy en contra del otro ¿sí? y sobre todo bueno todo esto que hemos hablado esta noche este de lo cual bueno obviamente este maurito también es otro otro psicólogo conocedor de todo esto muchísima experiencia en esas áreas en todas estas áreas de las que estoy hablando este que pueda hablar con propiedad de lo que se trata el mundo fungi que pueda hablar con propiedad de lo que es trabajar con el mundo fungi la realidad es la siguiente la realidad es que tenemos que aprender a hablar del mundo fungi en estos términos en términos de responsabilidad en términos de reencantamiento de esa red de la vida de esa red colaborativa que tanto necesita nosotros en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en estos momentos puede que logremos alcanzar esa esa trascendencia no lo sé pero sí sé que el reino fungi nos está ayudando de una manera increíble como mínimo no a aliviar nuestros males como adaptógenos ahora todo el mundo quiere que los hongos sean adaptógenos adaptógenos a qué como digo yo siempre a qué quieren que me adapte una vida de mierda no quiero adaptarme a una vida de mierda yo solamente quiero vivir una mejor calidad de vida quiero vivir mejor quiero ser mejor para poder vivir esa vida y eso es lo que me presenta la posibilidad tanto de la micomedicina como de la posibilidad de la microdosificación todo o sea basta chicos de las palabritas de colores me pulsa me pulsa el amor de los hongos me pulsa el lenguaje estelar no 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 dejemos de hablar pelotudeces o sea basta no ya no es tiempo ya no ya no pulsa chicos no 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 tenemos que encarar realmente un principio un principio de transformación esta vez por primera vez tenemos una herramienta poderosa para hacer vamos a dejar pasar ese momento vamos a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera por supuesto que detrás del fenómeno de la cannabis medicinal llega ahora sin ningún tipo de lugar a duda la celosibina medicinal es trend topic ni lo duden no paran de aparecer cosas en en instagram en tiktok alguna le pegaría dos corchazos no lo voy a negar en ciertas partes pudientes de mi organismo otras son muchas más más conscientes muchas más respetuosas algunos sorprendimientos son muy muy buenos la otra persona que está trabajando con nosotros nada menos que mi compañera Mariana González Martín que es la que se está encargando de la alquimia fúngica para generar las tinturas este de los diferentes hongos con los cuales trabajamos trabajamos con córdice trabajamos con reis trabajamos fundamentalmente con melena de león que podríamos hacer todo un programa con melena de león trabajamos con cola de pavo trabajamos con con pleterusostriatus que es la la círgola trabajamos con con los champiñones bueno hay una colección entonces se imagina la cantidad de frasco que en casa en este momento bueno la que se encarga de esa alquimia maravillosa nada más nada menos que Mariana como uno podía hacer de otra de otra forma así que este viaje por este universo por este microverso si es un poco no pretende convencer absolutamente a nadie si yo definitivamente no recomiendo esto de la la microdificación intuitiva porque es inclusive como te tengo esta inteligencia artificial si no 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 lo recomiendo en absoluto porque el que empieza a hacer esto en dos meses lo deja y no va a encontrar ningún beneficio particular esto si no se hace responsablemente más vale no empezarlo hay que dejarlo pasar si es una panacea para todos no olvidenlo es un trabajo chicos la microdificación no es un tratamiento es un entrenamiento y si esto no se entiende directamente no se microdifica al menos no con nosotros porque porque yo lo que busco es un éxito en la aplicación de ese protocolo y de ese tratamiento puedo decir que hasta ahora si he sido a ver premiado no lo sé o se me ha regalado el beneficio de que el 90% de los pacientes que trabajan con microdificación han alcanzado esa meta que les parecía cuando empezaron prácticamente imposible es un milagro no chicos no de vuelta es una herramienta un milagro es el destornillador esto es una a ver también es una herramienta si o sea va a depender de nosotros esto es la maravilla que tiene el universo fúngico que pide de nosotros colaboración si no colaboramos en el proceso de restablecimiento de nuestra salud ese milagro no va a ocurrir por primera vez una medicina natural de la tierra nos pone justamente en el camino de vuelta de regreso a la memoria de decirnos negro negra hacete cargo de lo que te está pasando en tu vida y empezá a trabajar empezá a mover el tujez yo te acompaño no te suelto la mano si pero no no me vengas no me vengas con ñoñadas no me vengas con no puedo no me vengas con lo que sale nada y en este universo de la micro edificación no se intenta se hace puede parecer duro no no es duro no no ¿por qué? porque el hongo lo que nos ha mostrado es que es fundamentalmente creador de cultura y esto es empezar a crear a crear de forma individual un tipo particular de cultura que nos permita atravesar este universo que nos toca vivir actualmente ¿por qué? porque es un universo complejo con noticias que yo les puedo asegurar que en los próximos seis meses se los digo exactamente en este momento anoche estuve hasta las seis de la mañana esperando noticias que se dieron efectivamente a las ocho sobre cuestiones que sobre cuestiones donde no va a haber más marcha ya no hay marcha atrás ¿sí? antes de seis meses van a tener noticias que no posiblemente que van a cambiar de cuajo el paradigma que conocen no quédense tranquilos ustedes seguramente dicen qué exagerado Juan cuál carajo de qué está hablando yo les digo acuérdense no 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 lo que les estoy diciendo es prepárense ¿por qué? porque esas noticias van a llegar nosotros esperamos que la noticia que tuvimos esta mañana la íbamos a tener en marzo no la noticia llegó esta mañana lo cual indica que los procesos se están acelerando mucho o sea por primera vez vamos a tener noticias concretas 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 ¿sí? de que hay como mínimo objetos de procedencia no humana ¿sí? en nuestro planeta eso va a cambiar un paradigma ¿por qué? porque no estamos non siamo scioli en el universo ¿sí? ahora para eso va a haber toda una cuestión obviamente política jurídica va a tener que ver con una cuestión científica con un proyecto por etapas para tratar de ver cómo manejar las cuestiones éticas filosóficas antropológicas etnográficas jurídicas económicas patentes tecnológicas bueno una enorme cantidad de cosas en las cuales se está trabajando en este preciso momento entonces qué bien que nos viene este mundo fúngico en este mundo porque ya estamos conectados con algo de eso ¿sí? solo que por supuesto no, 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 no por ahí ustedes se están equivocando sí les van a decir y les van a contar que son de procedencia extraterrestre ¿por qué? porque es lo que necesitan contar la realidad es que muy posiblemente la verdadera noticia que va a ser posiblemente empezada a pensarse a partir del año 2035 2040 es que convivimos con vecinos que no vienen de las estrellas con vecinos que han evolucionado junto a nosotros con vecinos sintientes conscientes e inteligentes con misiones de años mucho más evolucionados que nosotros bueno les cuento simplemente esto algo de eso les contamos esta noche así que bueno chicos les dejo ya las reflexiones finales a ustedes tres perdón por la interrupción es el universo el universo liminal pasan esas cosas se corta se corta la transmisión me quedo sin batería pero bueno espero espero que haya sido que haya sido como siempre de mi grado así que espero los comentarios espero preguntas si las hay y chicos en serio quiero la reflexión de los tres de esto último bueno primero gracias juan si es más de lo esperado ahí siempre leo algún mensajito bueno saludos a a a a a a que que también estaba saludando a gente de catamarca y córdoba a maxi sanz a a mariano piñero que que también tiró lanzó una pregunta en un momento sobre bueno con qué actitud recomendás acercarte a este mundo creo que que lo respondiste sacramental sí totalmente claro por muchísimo respeto y seriedad bien claro bien también había alguien ahí se me fue a fabián de catamarca bueno un montón de catamarca vamos prontito vamos a andar por allá chicos prontito uy que lindo bien que bueno y y bueno así que le doy la palabra le paso la palabra a gustavo o a mojir sí a quien quieran vamos para ir dándole un cierre un poquito ahí al a todo esto a este mundo están ahí bueno agarro yo bueno nada la verdad que increíble como siempre como no tenemos ningún tipo de expectativa siempre se supera así que esto es genial que bueno es como si estuviera planificado pero la verdad ya saben que nosotros prendemos 10 menos un minuto estamos arrancamos y salimos así que siempre con esa confianza totalmente bueno ah hablando de bueno este esto perdón a los oyentes pero tengo que contar sí o sí porque me parece esas señales de este microverso que increíble estaba en el colectivo en el 166 y desde el colectivo veo afuera al señor black mask al señor de la máscara negra un miembro un buen step de la primera época impresionante impresionante está igual exactamente igual como cualquiera que anda en este mundo liminal que aparece desaparece pastro bajista santiagueño el bajista santiagueño impresionante la primera formación de sensorium mamá heavy metal chacadera les cuento que el año que viene se viene se viene un nuevo sensorium ya lo voy anunciando se los anuncio inclusive a ustedes que se va a llamar muy posiblemente las puertas de la percepción y les cuento por qué porque la invitada especial para este sensorium hacen nada más y nada menos que la bisnieta del señor Aldous Huxley la señorita música Juan Estepper maravillosa Isabela Huxley increíble así que ya se los voy avisando se los voy tirando está bien bueno seguramente bueno aprovecho dale un saludito nomás para Maxi Alcala ahí que también siempre presente pequeño total a Mari también felicitarla porque la verdad que la melena está riquísima melena mamá muy rico y bueno lo que me se me así me pulsa ahora me pulsó te entiendo te entiendo es que che estaría bueno hablando de esto de Fogón por ahí hacer un cierre presencial así chiquito con el que quieran si ya somos 10 20 como mucho hacer un mini Fogón un live así un territorio liminal de fin de año con los liminarias que quieran venir me parece mateada no importa la hora si es Fogón de noche mejor pero si es de la tarde no importa frita verdura saldrá al rescoldo y por qué no alguna que otra cosa que ustedes saben que siempre suele aparecer así me gusta me gusta me gusta me gustó mucho chicos me gustó la idea me gustó si hay hay opciones ahí para pensar cómo cerramos me encantó con la temporada cómo estamos chicos por lo que bueno la temporada si no sé como que bueno para mí fue un llamado muy fuerte esto último que 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 dijiste Juan que que bueno que llega en un momento que se necesita y y que es una herramienta muy 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 poderosa muy poderosa de la manera que no lo imaginamos y y bueno que 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 está ahí en nosotros eh ponernos a a trabajar a trabajar en nosotros y y y y bueno y de esa manera en todos también eh por eso bueno si no no me esperaba ahí el ese tipo de cierre pero bueno creo que 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 nos nos todos de alguna manera no no sé que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que fuerte que fuerte que fuerte chico está gustavito por ahí está gustavito no también mandémosle un saludito un saludo porque se desconectó en un momento ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pensé que no que no estaba genial 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 bueno entonces Gustavo la la reflexión me parece que creo que es el es el loop de cómo arrancamos de que lo que nos termina contando Juan no solamente que hay una una red que nos conecta a todos sino que esa red aparentemente se expande por todo este por todo este universo y yo anoche tuve la suerte de poder escucharlo a Juan y yo siempre digo que cuando Juan habla la red se colapsa y creo que hoy tuvo un colapso por eso se cayó no fue la batería me parece porque a veces uno no tiene conciencia de lo de lo profundo de lo que se está contando yo creo que lo que Juan acaba de contar hace escaso 10 minutos atrás no lo van a ver en ningún lado no lo van a escuchar en ningún lado nada más que acá en esta zona liminal en donde tengo el agrado desde el principio de participar y lo hemos charlado con Juan muchas veces lo que acá se charla no lo escucho en otro lado y tengo la suerte de que me interesan estos temas de buscar información pero esta forma de abrir el debate y de hablar de ciertos temas que la narrativa de hoy no cuenta porque como bien dijo Juan nos van a querer contar de que desde muy muy lejano nos quieren contactar porque sería pánico para muchos pensar que eso que nos quiere contactar convive con nosotros y que desde hace muchísimo tiempo desde algún momento que nos hemos desconectado de esa gran red que Juan en algún momento contará qué pasó que nos desconectamos porque si la pasamos tan bien si bajamos tanta información si culturalmente nos hizo evolucionar tanto qué pasó que nos desconectamos de esa gran red o de esa gran diosa y a lo mejor esa diosa está hace rato con la paciencia que tiene intentarnos volver a conectar y a lo mejor toda esa información que está tratando de hacer para que nos conectemos la estamos malinterpretando vemos cosas intuimos otras pero nada me parece que lo que Juan hoy hizo fue una pincelada que yo como siempre digo las palabras de Juan son arqueológicas porque uno después se pasa días reinvestigándolas volviendo a escuchar los audios así que nada Juan chicos de Zona Liminal gracias por por invitarme esta fue una charla para volver a escuchar así que cuando tengan el link por favor mándenlo porque esto hay que escucharlo y reescucharlo muchísimas veces gracias Gustavo sí lo vamos a subir a YouTube y compartir sí sí y queda acá también gracias qué bueno compartir el programa con vos y bueno y también queda ahí también abierta la invitación para para conocer más de tu trabajo y todo para para alguna alguna próxima situación si no hay ningún problema la verdad que el trabajo del artista que creo que hoy no es común tampoco tampoco es coincidencia de que muchos de los liminales sean artistas psicólogos o que rocen ciertos temas vinculados con las artes o con la mente yo siempre digo que uno no entiende el motivo ni el por qué pero todos aquellos que trabajamos en el arte de alguna manera hay un un pequeño miselio que siguió conectado de vez en cuando ahí hace contacto y nada es impresionante el el poder compartir lo que uno siente lo que a uno le pasa escuchar a Juan eh hablar que creo que es una de las pocas personas a nivel mundial porque gente que conozca o que sepa las cosas que sabe Juan muchísimas muchísimas pero son del set están a un nivel de que no no bajan a hablar con el común de los humanos y a mí lo que me me llena de placer es escucharlo a Juan una persona que juega las altas esferas creo que es una de las pocas personas que conoce como dice mi abuela la verdad de la milanesa que nos cuenta esto con la tranquilidad y con la pasión con lo que lo hace y la verdad que a mí me me llena de emoción y nada el que lo pueda compartir y que lo podamos disfrutar y que podamos enterarnos de cosas que Juan lo dijo hace 15 20 minutos atrás muchas de las cosas que contó se van a empezar a saber dentro de 6 meses y algunas dentro de 35 años pero Juan nos las está adelantando hoy por eso y encima con la versión sin filtro o sea que podemos aprender muchísimo más aprendiendo y escuchándolo a Juan Acevedo peinado que bien chicos si yo llego a desaparecer un día de esto no me busquen porque no me busquen o sea evidentemente hablé más de lo que tenía que hablar por ahí pero bueno a ver les cuento una cosa una última cosita bueno che gracias al regalo que hizo Máximo descarguen todos la nueva conciencia psicodélica y dense un festín el fin de semana en serio se los pido por favor no tiene no tiene desperdicio ese ese libro no les pude contar la experiencia de la chorrera de Richard Evans Schultes de Dennis y de y de Terence McKenna así que también lo van a contar en un libro que se llama el grito del abismo no me olvido que es el último libro de Dennis McKenna su hermano ya lo vamos a hablar el que relaciona todo lo que hablamos hoy relaciona todo esto relaciona la presencia extraterrestre del reino Fungi y hay que ver Fungi a través de del mandala con forma de objeto volador identificado de cómo hay un experimento a través de la cual la voz del maestro Fungi trata de generar una alquimia interdimensional para tratar de generar una nueva conciencia bueno chicos no se lo pueden perder esto es algo que se llama el experimento de la chorrera es algo más hacemos hacemos sobre eso el próximo el cierre si quieren hacer sobre eso yo no tengo ningún tipo de problema porque ahí podemos usar muchos temas van connotados por favor por favor que no es hermoso hermoso yo cada vez que lo encuentro me maravillo pero bueno solo me despido con otro regalo que les voy a hacer primero y principal no sé si pudo porque está viajando está yéndose de viaje con un merecidísimo viaje a recorrer unos cuantos apus de acá de la república argentina a nuestra a nuestra japonesa escaladora que se va a hacer base nada más y nada menos que mi hermana tan querida Verónica Sinti Novo y si ella es así ella no fue ella es así ella tiene que entrarle a la montaña porque si no la montaña se queda lejos pero bueno merecidísimo descanso merecidísimo tanto trabajo porque porque fue nada más y nada menos que Verónica Sinti Novo la que hizo todo el proceso de desgrabación de lo que fue el primer webinario sobre el reino Fungi lo cual terminó transformándose nada más y nada menos que en el próximo libro que va a salir seguramente antes de marzo del año próximo si cuyo no ya está su nombre ya está que es nada más y nada menos que porque le habíamos puesto imagínense pobre Verónica tiene que luchar conmigo de todas las maneras posibles a mí me ha encantado el nombre Micofilia así que el amor por los ojos pero claro me dice la gente no sabe lo que es Mico y mucho menos va a saber lo que es Filia o sea que si no le ponés algo que diga hongos en algún lado la gente va a pasar de largo entonces un día estábamos en la feria del libro originario en la biblioteca nacional hermoso lugar fue tan lindo llegar a la biblioteca nacional no se imaginan chicos fue una cosa no sé era como estar en un sueño era ay tengo la biblioteca nacional no lo voy a poder pero bueno y me dice ya sé cuál es el nombre me dice bueno ¿cuáles son los libros que escribes? y plantas sagradas ya sabés y bueno ¿cómo se llama el libro nuevo? y no sé cómo se llama hongos sagrados y era el nombre que tenía que tener dijo bueno el creador de plantas sagradas llega ahora hongos sagrados microverso micomedicina y microdosis donde mucho de esto que hablamos esta noche y muchas cosas más van a estar puestos en esa en esa obra de la cual me siento enormemente orgulloso y feliz y sobre todo por el enorme laburo conjunto que hicimos con con Vero con Mari para tratar de que llegue teníamos muchas ganas que saliera para Navidad pero no lo logramos no llegamos así que va a estar seguramente para 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 algún momento del del equinoccio de ¿cómo se llama? de de otoño ¿eh? así que bueno Biminaria queridos Max siempre agradecido hoy cada vez se escucha mejor impresionante Mochir hermoso Gus para mí hoy era necesaria la presencia de un artista total y absolutamente necesaria este así como 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 Gus tiene esa 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 admiración que yo digo que es totalmente inmerecida por mí yo tengo esa misma admiración por el trabajo que la hace realmente espero que tengan la oportunidad todos los que estuvieron escuchando esta noche de poder apreciar aunque sea por internet los los trabajos de de Gustavo son realmente increíbles increíbles transportan transportan si el arte el arte es por eso siempre decimos es parte de este universo miserial al cual esta micósfera de la cual todos pertenecemos y bueno sencillamente obviamente me despido de cada uno de los presentes de Máximo de Aníbal de toda la gente que estuvo yo no acuérdense que yo no veo el chat así que no puedo nombrarlos uno por uno pero bueno a cada uno y en particular un Añaki gigante 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 y espero que podamos realizar este este fogón despedida del 2023 de Liminariers en vivo en el fogón hablando ¿por qué no? del experimento de la chorrera de los hermanos Maquenas así que gracias por ser parte del primer programa interactivo total completo y absolutamente trascendente de la historia del no streaming ¿sí? el primer programa que ni siquiera hace publicidad el primer programa que simplemente dice che esto va mañana ok vamos en esa ¿sí? el programa que no quiere like no quiere super chat no quiere cafecito solo quiere solo quiere ¿entende? ¿sí? que pongan un poquito el corazón y la oreja para acompañarnos en estas charlas tan maravillosas que hemos tenido durante todo este ciclo 2023 gracias a Max Diman por la idea la idea del territorio liminal fue de Max Dimanto Max ya estamos cumpliendo un año gracias Juan que bueno estamos llegando gracias así que gracias a todos buenas noches seguro a Mari si estaba ahí espero un beso para mi alquimista más maravillosa sí también estaba Ana Ana Juan Nicolás Guerrero también que manda saludos desde Bernal saludos y publico el instagram tuyo ¿te parece Gustavo? ahí ya para los que lo quieran consultar creo que es Art Gustavo Encina ahí lo ponemos en el chat y y bueno también saludos a todos no sé si buenas noches cerramos cerramos ahí estamos más que chachos hicimos la panzada con Juan la panceta la bacon es muy buena muy buena bueno entonces Juan el que viene es el incidente de la chorrera sería no el experimento de la chorrera de los hermanos y todo lo que conlleva todo lo que conlleva de la inigualidad de la extrañeza este acuérdense que Terence escribió también el libro True Alucinations que bien que lo digo en inglés me encanta alucinaciones verdaderas hablando de ese momento si porque es so interesting when the natural experiment no sé si alguno lo escuchó alguna vez hablar ahí te piden que no spoilies que si no la editora te va a censurar así que bueno chicos vamos 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 con el experimento de la chorrera tenemos terminamos el año con fushi para arriba todos brindando con milena de león y comiendo adivinen qué si se da la oportunidad un escabeche de hongo que hace Mariana que es para chuparse los dedos mañana estás feliz muchas gracias Juan muchas gracias Mari saludos besos que estén bien songo y manta eso es gigante quiero a tu chau chau Gracias.